Hola, soy José. Y yo Aileen. Y yo soy AJ, de Los Soldaditos. Somos un ministerio familiar que desde el 1996 nos hemos dedicado a llevar el mensaje de salvación y amor de Jesús a las niñas y a toda la familia. También por muchos años hemos sido líderes y maestros de niños y juveniles. Conocemos muchas de las inquietudes que los maestros tienen. Por eso, constantemente ofrecemos capacitaciones con herramientas para que la enseñanza sea más efectiva. Por eso le queremos invitar a nuestra capacitación, herramientas para construir un ministerio de la niñez efectivo. Hablaremos de importancia del ministerio de la niñez, llaves para ser un maestro efectivo, presentando el plan de salvación, Seguridad en el ministerio de la niñez Tipos de aprendizaje Enseñando según el tipo de aprendizaje Desarrollo de la creatividad Contando una historia bíblica que cautive Memorización de versículos bíblicos Y no podrá faltar, enseñando con el arte de los tíderes Será el sábado 25 de enero de 2020 De 1 a 6 pm En la Iglesia Ciudadanos del Reino En 1019 North Main Street, Kissimmee, Florida 34744 Incluye materiales y merienda Se requiere inscripción por adelantado Inscríbete ahora en lossoldaditos.com slash products O llamando al 407-439-5705 Precio con descuento hasta el 17 de enero